Sentencian a Aldo Ruiz a pagar manutención. De acuerdo a uno de los abogados de las partes involucradas, quien nos proporcionó los datos del expediente y que además solicitó guardar su identidad por temor a represalias, este viernes se desahogó una audiencia en un juzgado civil de la entidad donde fue presentada la prueba pericial genética molecular de ADN dentro del juicio por paternidad que se sigue en contra del ex superdelegado en Aguascalientes, Aldo Ruiz Sánchez. Fue ayer viernes a las 10.30 horas cuando se habría desahogado la continuación de la audiencia de ofrecimiento de pruebas, en la cual se abrió el sobre que contenía los resultados del examen realizado a Aldo Ruiz y dentro de los cuales se concluye, de acuerdo al porcentaje que fue del 99.9999% de coincidencia, que sin lugar a dudas Ruiz Sánchez es responsable de una paternidad que no aceptaba. Ahora, Aldo Ruiz deberá realizar el pago de alimentos de manera retroactiva y que originó que la agraviada interpusiera una demanda en su contra, misma que ha ganado luego que fuera el propio ex superdelegado quien ofreciera la prueba de ADN, sin pensar que no podría realizársela en un laboratorio particular, sino que le sería tomada por un perito ordenado por el juez de la causa. Y todo hace indicar que con el resultado de ese caso habrá más animadas a llevar su tema a los tribunales.